Hola a todos los niños y las niñas, a nuestros fans y también a las fanas de todo el mundo mundial de las personas inhumanas y también a todos los ciudadanos cienfuegueros, claro que sí. El próximo 9 de diciembre a las 4 y 45 de la tarde por el canal Perla Visión será estrenado el programa Amigos Eternos con los payasos Chela y Chopete. No se lo pueden perder, tienes que estar tempranito en el televisor a las 4 y 45 de la tarde. Por Perla Visión, donde el canal siempre está a tu disposición. Abrazos y besos, no se lo pierda. Amigos Eternos en tu casa.